Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Rupert Ángel Y vamos a darnos de tortas con Roy, que hace de rubios, y con Lalliana, que hace de manje ¡Madre mía! Al final, aprovechar algo ¡Madre mía! Lo único que hemos tenido que hacer es echarlos por la derecha Y encima ha durado poco Por eso les hemos instalado así, tan rápido ¡Pum! ¡Adiós!